Ciudadana Secretaria, sirva a informar si hay quórum. Hay quórum, Ciudadana Presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirva a dar lectura al acta, a la propuesta de acta de la sesión ordinaria del día martes 20 de junio de 2023. Acta número 32. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Coro Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la subsecretaria María Alejandra Hernández, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta, a la sesión ordinaria del día jueves 15 de junio de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Segundo, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrito por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propuso la designación del ciudadano Alberto Efraín Castelar Padilla como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Federal de Nigeria, concurrente con las repúblicas del Chac, Sierra Leona y del Iberia. Tercero, comunicaciones dirigidas al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrito por los rectores principales del Consejo Nacional Electoral, Roberto Antonio Picón Herrera, titular de la CEDO de la Identidad Número 6.560.218, Enrique Octavio Márquez Pérez, titular de la CEDO de la Identidad 7.761.751, y el rector suplente, Conrado Pérez Briseño, titular de la CEDO de la Identidad 4.323.185, informando a la Asamblea Nacional que renunciaron a sus cargos como rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Primero, proyecto de acuerdo en conmemoración al cruel asesinato contra el líder revolucionario Fabricio Ojeda. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Rodolfo Crespo y Luis Fernando Soto Rojas. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado. Segundo, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales. El presidente ordenó a la subsecretaria dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes, quedando aprobado 22 artículos. Acto seguido, el presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Willy Medina, quien solicitó el diferimiento de la discusión del proyecto de ley sometido a votación resultó aprobado. Asimismo, fue consignado por secretaría comunicación de fecha 20 de junio del 2023, suscrito por el diputado Alfonso Enrique Campos Jesús Ruhm, jefe de la oposición de la Alianza Democrática, dejando constancia escrita del voto salvado por la aprobación de los 22 artículos del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta leída por la subsecretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sírvanse a dar lectura a la cuenta, por favor. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número 2, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Alfredo José Ruiz Angulo, defensor del pueblo, mediante la cual solicita las designaciones y ratificaciones de una vocera o vocero principal y una vocera o vocero suplente para ser integrante de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Esta Junta Directiva designa a la diputada Oriana Ocio como vocera principal ante la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y como vocera suplente, la diputada Carolina García. Siguiente. Gracias, señor presidente. La primera es que está más redactado el punto, porque da la impresión de que el diputado Alfonso Enrique Campos de Zurún es opositor a la Alianza Democrática. No es así, ¿verdad? Es el jefe de la bancada de la Alianza Democrática. Lo que dice jefe de la oposición de la Alianza Democrática. Está en eso. ¿Qué es lo que está en eso? Hasta que no se consumen los hechos, no podemos redactarlo de esa manera. Sílvase, por favor, corregirlo. Y lo otro, hubiera sido ideal que se leyera el voto salvado cuando ya hubieran ingresado los invitados especiales. Entonces, debe señalarse jefe de bancada de la Alianza Democrática. En cuenta, presidente. Siguiente punto de la cuenta. Esto de la cuenta, presidente. Bien, vamos a dar un espacio para intervenciones, puntos de información, opiniones de las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Dejen el derecho de palabra precisamente al diputado Alfonso Campos de Zurún. Bendiciones de Dios, buenas tardes. Presidente, directiva plenaria, medios de comunicación, pueblo de Venezuela, solicité el derecho de palabra para solidarizarnos con una situación particular que vive el municipio de la Costa de Oro del Estado de Aragua. El pasado viernes salió una embarcación, la Llovizna, con tres pescadores en su faena diaria de pesca, que sabemos que es común en las costas venezolanas, y lamentablemente no retornaron, aún no se les ha encontrado. Y, bueno, nos solidarizamos desde acá de la Asamblea, sobre todo con esta área de trabajo como lo es la pesca, justamente hoy en la primera discusión de la Ley de Pesca y Agricultura, y incentivamos a que aumente estos procedimientos de búsqueda y rescate para garantizar la vida de estos tres venezolanos que decidieron salir a la mar para poder traer el sustento a sus hogares. Es todo, Presidente. Gracias, Diputado. Dejen el derecho de palabra. ¿Alguien más para el derecho de palabra? Dejen el derecho de palabra al Diputado Enrique Ramos. Micrófono para el Diputado, por favor. Sí, muy buenas tardes, Ciudadano Presidente, Doctor Jorge Rodríguez. Un saludo muy especial al primer Vicepresidente, a la segunda Vicepresidenta, secretaria, subsecretaria. Me permito pedir el derecho de palabra porque el día 20 de junio es un día especial para el conocimiento, para el amor inmenso que el Comandante Supremo le dio al pueblo venezolano. El día 20 de junio se juramenta desde el Teatro Teresa Carreño la Comisión Presidencial para la misión Robinson. Dicha comisión tuvo todo el despliegue y se inició el plan piloto donde en los días siguientes, el primero de julio, se da la primera graduación en este programa piloto en los estados Aragua, Miranda, La Guaira, Antes Vargas y Caracas. 480 venezolanos reciben el certificado, pero mucho más que el certificado, se encuentran con la luz. Hombres y mujeres que no sabían leer y escribir, la revolución los convocó, los certificó y les dio la oportunidad de que estuvieran hoy avanzando, luego a la misión Rivas, misión Sucre, profesionales hoy de la patria. 20 años de este hecho histórico de amor al pueblo venezolano. Nuestro reconocimiento muy especial a quienes estuvieron ahí en el Teatro Teresa Carreño hace 20 años, al profesor Aristóbulo Isturis, al capitán Eliezer Otaiza, entre otros que estuvimos acompañando miles de voluntarios jóvenes. Nuestra fuerza armada militar nos desplegamos por todo el territorio nacional. Luego en el año 2005 se declara la patria, Venezuela, territorio libre en alfabetismo. Es una fecha tan importante que no podíamos dejarla pasar. Desde este Parlamento queremos reconocer el esfuerzo que hoy hace el presidente Nicolás Maduro Moro como líder, presidente constitucional de la República. Al día de hoy, luego de 20 años, tenemos 48.000 patriotas sentados que siguen en la vía, en la autopista para aprender a leer y escribir. 125.000 patriotas en la misión Robinson Productivo. 2.125 círculos de lectura que todos los días se reúnen y que avanzan para certificarse y seguir diciendo que la revolución es la única vía para poder darle el poder, el derecho a educarse, avanzar a la formación a este hermoso pueblo. Así pues, presidente, junta directiva, que nos unimos y aplaudimos estos 20 años y que le deseamos éxito a los hombres y mujeres que siguen forjando, que siguen atendiendo voluntariamente para que Venezuela, nuestra República, siga con la bandera de mantenernos como territorio libre en alfabetismo, reconocido por SEPAR y por las instancias internacionales. Muy buenas tardes. Gracias, diputado. ¿Alguien más ha notado derecho a palabra? Ahora, se va a cerrar, se cierra. Ciudadana Secretaria, si no se da lectura a la propuesta del orden del día de hoy. Punto número 1, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 197 aniversario de la instalación del Congreso Anfitriónico de Panamá, el 22 de junio de 1826. Punto número 2, primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura. Y punto número 3, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado, si no se manifestaron con la ciudad de costumbre, queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 197 aniversario de la instalación del Congreso Anfitriónico de Panamá, el 22 de junio de 1826. Es todo, ciudadano presidente. Dejen el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo a la diputada Rudy Puerta. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, camarada Pedro Infante, primer vicepresidente de nuestra Asamblea Nacional, hermana América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, a mis colegas diputados y diputadas, y un especial saludo al pueblo de Venezuela. Es un honor, como joven mujer, presentar este proyecto de acuerdo. Hoy, cuando se conmemora y celebramos el 197 aniversario del Congreso Anfitriónico de Panamá, por la importancia y la vigencia que tiene este gran acontecimiento, que marcó un hito en la historia libertaria y en la emancipación de los pueblos de nuestro continente. Un referente del carácter libertario e integracionista del pensamiento bolivariano, resultado de un proceso de lucha histórica por la emancipación, que surge de la unión de hombres y mujeres, de la talla del padre libertador Simón Bolívar y Francisco de Miranda, asumido por todos y todas quienes estamos hoy acá como pilar fundamental y doctrina consagrada en nuestra Carta Magna, donde prevalece el interés supremo de garantizar la integración latinoamericana y la autodeterminación de los pueblos. Es preciso decir que hoy no podríamos estar sancionando este proyecto de acuerdo sin la llegada de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y la revolución bolivariana a nuestra patria, que nos hizo volver a nuestras raíces para el rescate de la historia del pueblo venezolano y que luego resultó en la refundación de la patria, en la refundación de la república y el encuentro solidario de las naciones latinoamericanas y caribeñas a partir de la creación de organismos de integración como la UNASUR, la CELAC y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y Petrocaribe como mecanismos de integración de nuestra región. De modo que el Congreso Anfitriónico de Panamá no es otra cosa que la máxima expresión del pensamiento bolivariano, reflejada en la determinación del presidente Nicolás Maduro Moros y el gobierno bolivariano de promover la diplomacia de paz y el multilateralismo para el desarrollo justo y equilibrado de los pueblos de nuestra América y finalmente garantizar así el cumplimiento de lo que reza el preámbulo de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de avanzar hacia la democratización de la sociedad internacional. Muchísimas gracias. Pido permiso, presidente, para dar lectura al acuerdo. Adelante, diputada. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo con motivo a conmemorarse el 197 aniversario de la instalación del Congreso Anfitriónico de Panamá el 22 de junio de 1826 considerando que el genio libertador, que el genio del libertador Simón Bolívar ideó una confederación americana de naciones a través del Congreso Anfitriónico de Panamá que se instaló entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 llamada a garantizar la identidad latinoamericana la libertad, la integración y la unión de nuestros pueblos anhelando el entendimiento entre todos los países y buscando la unidad del continente considerando que el Congreso Anfitriónico de Panamá tenía como finalidad colaborar en la consolidación de la unidad de las nuevas repúblicas y que significó el primer hito histórico para una auténtica conciencia latinoamericana de un pueblo autónomo dividido por fronteras ficticias pero con una misma sangre que sembró nuestro libertador considerando que este magno evento debió fundamentar una gran nación que por extensión, población y riquezas naturales jugaría un rol preponderante para el desarrollo de los pueblos de América Latina en virtud de la capacidad visionaria del libertador y padre de la patria Simón Bolívar quien desde siempre se opuso a las acciones injustas del Imperio Español además de facilitar acuerdos de defensa común para oponerse a la política imperial de los Estados Unidos de América y aquellas élites dominantes de la época acuerda primero ratificar que el Congreso Anfitriónico de Panamá recogió los sueños más sublimes de integración por los cuales luchó nuestro padre Simón Bolívar a 197 años de este memorable hecho esta Asamblea Nacional asume y apoya el desafío de retomar con fuerza la unión de los pueblos latinoamericanos para combatir con firmeza las arremetidas de los poderes fácticos imperiales segundo desarrollar planes y programas para formar, promover y concientizar sobre la importancia del Congreso Anfitriónico de Panamá como un hecho de relevancia histórica para el pueblo venezolano y toda Latinoamérica el cual debe ser estudiado promovido y exaltado como el primer intento de reconocimiento de la identidad la libertad e integración y unión de los pueblos americanos así como también los valores de integración independentistas y antiimperialistas que constituyen las bases del pensamiento y accionar como líder continental de nuestro libertador Simón Bolívar tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 22 días del mes de junio de 2023 años 213 de la Independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Y que viva la integración latinoamericana y caribeña! ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva la integración latinoamericana y caribeña! ¡Ciertamente el Congreso Anfitriónico de Panamá representa la supremacía la majestuosidad del pensamiento bolivariano en el integracionismo que visionó el libertador Simón Bolívar padre de la patria no en ese momento únicamente que estaba la disyuntiva de los pensamientos monárquicos y el pensamiento firme republicano del libertador incluso sabemos que por el año ese año 1826 todas las naciones nacientes ya independizadas aclamaban que el libertador fuese el emperador de los Andes lógicamente que valió su principio republicano pero sí siguió en la lucha del integracionismo que no comenzó con el Congreso de Panamá cuando leemos la carta de Jamaica él visiona aunque le da un carácter de casi imposible pero sueña con ese Congreso del Istmo de Panamá en 1822 en la Confederación Perú-Colombiana hace un primer intento no hay respuesta y es en 1824 por cierto dos días antes de la batalla de Yacucho ese 7 de diciembre que hace la convocatoria abierta a las provincias unidas de Río de la Plata Brasil Chile Perú Colombia incluso México y las naciones centroamericanas y no es sino hasta 1826 cuando se consolida la posibilidad de hacer este gran Congreso pero quiero reflexionar porque lamentablemente y el mismo Libertador lo visionaba el Congreso fue un Congreso fallido lógicamente que las consecuencias se dieron porque solamente Colombia fue la única que ratificó los acuerdos que estaban presentados en el Congreso de Panamá lo sorprendente es que se muda el Congreso de Panamá a México Tacubaya en donde aunque estuvieron por meses e incluso años esperando en este caso Pedro Hual y Pedro Briseño Méndez en representación de Colombia de que las demás naciones firmaran aquí hay que saber también que el Libertador propició la invitación de Gran Bretaña por los acuerdos en el comercio que se buscaban y que Brasil no veía con buenos ojos al Libertador pero tenía la alianza con Gran Bretaña y estratégicamente el Libertador dijo bueno si invitamos a Gran Bretaña podremos alcanzar la confederación junto con Brasil esto no sucedió así Estados Unidos que fue invitado por el vicepresidente Santander en contra de lo que había establecido primeramente el Libertador al irse a México posterior al Congreso de Panamá son los representantes de los Estados Unidos que presionaron a México para que no ratificaran el Congreso de Panamá y finalmente no se da esta confederación sabemos lo posterior pero después viene la política panamericanista de los Estados Unidos para propiciar a consideración de esa confederación que se transformó en lo que hoy día conocemos como la OEA que no es lo que ciertamente tenía como principio el Libertador en este majestuoso Congreso de Panamá ciertamente como bien se presenta en el acuerdo lo que es legado de ese Congreso de Panamá termina siendo lo que hoy es UNASUR y que lamentablemente con los mismos principios que no permitieron que se consolidara el Congreso de Panamá hoy mantienen en pausa la UNASUR que es la verdadera confederación e integración de los pueblos latinoamericanos desde la Alianza Democrática y en este principio integracionista nos sumamos al proyecto de acuerdo y apoyamos esta presentación y dejamos claro que desde esta oposición mantenemos firme las banderas que nos permitan identificarnos en el espíritu latinoamericano de la verdad de la justicia de la conciliación y de la paz es todo señor presidente que nos ha hecho la palabra se va a cerrar se cierra las diputadas y diputados que estén a favor del proyecto de acuerdo presentado con motivo de conmemorarse el 197 aniversario de la instalación del Congreso Anficiónico de Panamá que sentó las bases del multilateralismo y la unidad nuestra americana el 22 de junio de 1826 sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad segundo punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de ley a la diputada Mayre Castillo solicita la tribuna de oradores se le concede buenas tardes un saludo presidente Jorge Rodríguez primer vicepresidente Pedro Infante segunda vicepresidenta América Pérez secretaria y subsecretaria compañeras y compañeros diputados y diputadas pueblo de Venezuela y en especial a los pescadores pescadoras acuicultores y acuicultoras de nuestra patria nuestra legislación nacional sobre la actividad pesquera se inició con la ley de pesca promulgada el 6 de octubre de 1944 que con la entrada en vigencia de la constitución de la república bolivariana de Venezuela de 1999 requirió un nuevo marco normativo para la materia como una de las leyes habilitantes es llevada por nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías promulgándose el 3 de noviembre del 2001 comienza con ella la visibilización del sector del sector pesquero de los pescadores de las pescadoras de los acuicultores y de las acuicultoras el decreto con rango valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura fue modificado en los años 2008 y 2014 en el año 2008 es donde se elimina la pesca industrial de arrastre siendo Venezuela el único país del mundo que contaría con esta protección a los ecosistemas marinos y cumpliendo con el quinto objetivo del proyecto nacional Simón Bolívar ambas modificaciones de esta normativa responden a la importancia de la pesca y la acuicultura para la vida nacional tanto en lo económico como en lo social y en especial estratégico para la seguridad alimentaria así como para la generación de divisas en este sentido para el año 2022 se cerró con una producción de 235 mil toneladas un crecimiento de la acuicultura de un 49% y un aumento de las exportaciones en un 13% siendo su destino a más de 21 países en este sentido uno de los desafíos fundamentales que tenemos de cara a la situación nacional actual tiene que ver con la adecuación del marco jurídico a los mecanismos de superación del bloqueo criminal perpetrado contra nuestra patria más de 930 sanciones y medidas coercitivas unilaterales que han impactado de forma atroz al país y en su conjunto y particularmente en el sector pesquero y acuícola por estar directamente vinculados a los procesos de insumos necesarios para cada una de las faenas diarias que lleva el pescador y la pescadora y aún así bajo esta despiadada guerra nosotros los pescadores y pescadoras apoyamos al presidente Nicolás Maduro con sus programas sociales como son la caravana de la sardina y la feria socialista del pescado esta realidad nos convoca a centrar nuestros esfuerzos en la principal fortaleza de que tiene la pesca y la acupuntura en Venezuela los más de 118 mil hombres y mujeres que dedican su vida a estos oficios siendo así toda adecuación normativa sobre la materia tiene como esencia el desarrollo de las mejores condiciones de vida para nuestras comunidades pesqueras bajo el amparo de justicia social contenida en nuestra carta magna la justicia social como hecho colectivo parte de la organización y desarrollo de nuestro pueblo razón que orienta a fortalecer instancias tales como los consejos de pescadores pescadoras acuicultores y acuicultoras a lo largo y ancho del país son más de 1.129 compas con más de 14 mil mujeres 52 mil hombres y 21 jóvenes adecuadamente organizados ellos son los auténticos actores protagónicos del sector pesquero y acuícola en este orden de idea es preciso destacar fomentar y proteger los derechos de nuestros pueblos originarios y sus prácticas ancestrales asimismo resaltar la participación fundamental de las mujeres en la pesca la acuicultura y sus actividades conectas bajo la perspectiva de igualdad y equidad de género según la FAO a nivel mundial más del 50% de la actividad pesquera es desarrollada por mujeres desde la captura aquellas mujeres que pescan aquellas mujeres que usan una nasa en el proceso de transformación aquellas mujeres que pican sardinas que esguyan pepitonas así como aquellas que están en el proceso de comercialización de los productos otro aspecto que adquiere relevancia tiene que ver con la simplificación de los procesos burocráticos y eficiencia de las instituciones públicas encargadas de las políticas para el sector enmarcado en la transformación del Estado venezolano y sin menoscabo de los controles necesarios para preservar los recursos hidrobiológicos bajo los criterios técnicos y científicos respectivos en respeto a nuestra madre tierra asumiendo el carácter estratégico del sector pesquero y acuícola para nuestra economía se propone la incorporación de mecanismos que sirvan de incentivos especiales tales como la exención de aranceles y demás derechos de importación bajo los términos y condiciones que el Ejecutivo Nacional determine para quienes lo soliciten de igual manera se establecen disposiciones en cuanto a la sustitución de importaciones que permitan promover el asiento espacial de la diversificación de la economía y el alto valor agregado al país además de la incorporación de aspectos referidos al acceso al financiamiento asimismo se propone la creación de una jurisdicción especial de pesca y agricultura a fin de establecer un sistema nacional de tribunales de pesca y agricultura con sede en Caracas y en cada capital de estado además de las localidades que determine el tribunal supremo de justicia la presentación de este proyecto de reforma de ley de pesca y agricultura tiene como esencia la adecuación de la normativa a los tiempos actuales que nos desafían a la edificación de una economía que trascienda el rentismo y que vaya en sintonía con el reapomodo geopolítico global en el marco de una nueva etapa de transición al socialismo en lo productivo tal como lo ha planteado el presidente de la república Nicolás Maduro Moro donde en días pasados en su visita al estado Sucre impulsó algunas líneas estratégicas para el sector pesquero y acuícola colocando la mirada hacia el 2030 los objetivos específicos de esta ley son los siguientes administrar con criterio de preservación los recursos hidrobiológicos desarrollar y aprovechar la pesca y la acuicultura fomentar las actividades conexas dentro del sistema nacional de pesca asistir siempre a los pescadores pescadoras acutultores y acuicultoras y demás trabajadores y trabajadoras del sector contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria en definitiva este proyecto de reforma de pesca y acuicultura constituye un instrumento central con absoluta pertinencia y relevancia para el avance del país en esta etapa de recuperación nacional la cual debemos seguir consolidando en función de los altos intereses de nuestro pueblo y de las generaciones futuras que serán testigos del progresamiento de la patria bolivariana quiero concluir quiero concluir con unas palabras de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría dadas al sector pesquero en el estado Sucre el 14 de marzo de 2010 yo estoy seguro que los pescadores artesanales seguirán levantando la producción en la medida que produzcamos más podremos exportar y en vez de exportar petróleo algún día Venezuela exportará más alimentos que petróleo compañeros diputados y diputadas pido que voten positivamente por este proyecto de ley que viva la ley de pesca y agricultura que vivan los pescadores pescadoras acuicultores y acuicultoras de la patria que viva la patria se deja una derecha de palabra al diputado Alfonso Campos corrijo diputado Oscar Rondero prevenido buenas tardes señor presidente colegas parlamentarios desde esta oposición nacionalista de la bancada de la alianza democrática vamos a acompañar con nuestros votos esta ley esta reforma del decreto ley de pesca y agricultura así como hemos venido acompañando a los pescadores margariteños en su justo reclamo por el combustible para poder acceder a los créditos que hoy les impiden comprar un motor a los pescadores para poder comprar sus artes de pesca que cada día se hacen más difíciles acompañamos el proyecto de ley aspiramos un proceso profundo de consulta pública en los estados pesqueros del país y ahí estaremos presentes nosotros acompañando los reclamos justos de los pescadores venezolanos es todo señor presidente gracias diputados gracias diputados nadie más anotaron derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de reforma de decreto con rango valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día se da la secretaria continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales es todo señor presidente se encuentran con nosotros aquí como invitados especiales los voceros y voceras de 19 comunas de las ciudades de Caracas La Guaira Estado Lara y Estado Miranda comuna Antonio José de Zucre Navi Herrera socialista Simón Bolívar comuna Lanceros de la Victoria comuna El Renacer de Bolívar de Caracas comuna Cacique Carapaica comuna Unidad Lucha Batalla y Victoria comuna socialista Zona Norte de Altagracia comuna Hugo Chávez comuna Bolivariana y Revolucionaria de la Cilsa comuna Altos del Ídice comuna El Panal 2021 consejo comunal Javifray todos ellos del Distrito Capital del Estado del Estado La Guaira son invitados especiales de esta Asamblea Nacional las voceras y voceros de la comuna San Juan de Caravalleda y de la comuna José María España del Estado Lara la comuna El Maizal se encuentra con nosotros como invitada especial y del Estado Milanda voceras y voceros de la comuna socialista a vivir de la limonera a vivir la limonera perdón gracias por estar aquí con nosotros les enviamos un abrazo solidario por parte de la Asamblea Nacional ciudadana secretaria sirvase por favor dar lectura a el cuerpo de la ley incluido los artículos o los acápites los capítulos y los epígrafes en el punto en que fue concluido en la sesión anterior en que estado nos encontramos en este momento ciudadana secretaria en la sesión ordinaria del día martes 20 de junio del presente año se aprobó hasta el vigésimo primero del informe y corresponde iniciar la discusión en el vigésimo segundo del precitado del informe esto sea o no presidente bien gracias secretaria entonces sirve es iniciar el proceso de lectura a partir del punto vigésimo segundo del informe correspondiente al epígrafe vigésimo segundo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 24 que pasa a ser el epígrafe del artículo 23 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe colectivo de gobierno perdón colectivo de gobierno comunal estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente diésimo tercero se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 24 que pasa a ser el artículo 23 quedando redactado de la siguiente manera artículo 23 el colectivo del gobierno comunal es la instancia de articulación trabajo conjunto y funcionamiento conformado por las voceras y voceros de la unidad ejecutiva unidad administrativa y financiera comunitaria unidad contraloría social del consejo comunal y de la comisión electoral del consejo comunal estado siano presidente en consideración el artículo 23 aprobado siguiente vigésimo cuarto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 25 que pasa a ser el epígrafe del artículo 24 quedando redactado de la siguiente manera epígrafe funciones del colectivo del gobierno comunal estado siano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo quinto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 25 que pasa a ser el artículo 24 quedando redactado de la siguiente manera artículo 24 el colectivo del gobierno comunal como expresión de articulación de las unidades del consejo comunal y de la comisión electoral tendrán las siguientes funciones uno realizar seguimiento de las decisiones aprobadas en la asamblea de ciudadanas y ciudadanos dos coordinar la elaboración ejecución y evaluación del plan comunitario de desarrollo integral articulado con las demás escalas espaciales del sistema de planes del plan de la patria como forma específica del plan de desarrollo económico y social de la nación tres conocer previo ejecución la gestión de la unidad ejecutiva la unidad de contraloría social la unidad administrativa y financiera comunitaria y de la comisión electoral del consejo comunal cuatro presentar propuestas aprobadas por la comisión perdón por la asamblea de ciudadanas y ciudadanos para la formulación de políticas públicas y comunales cinco garantizar información permanente y oportuna sobre las actuaciones de las unidades de la comisión electoral del consejo comunal a la asamblea de ciudadanos de ciudadanas y ciudadanos seis convocar para los asuntos de interés común a las demás unidades del consejo comunal siete coordinar la aplicación del ciclo comunal para la elaboración del plan comunitario de desarrollo integral ocho promover participar y contribuir conjuntamente con la milicia bolivariana en la seguridad y defensa integral de la nación nueve coordinar acciones estratégicas que impulsen el modelo socioproductivo comunitario y redes socioproductivas establecidas en el sistema económico comunal vinculadas al plan comunitario de desarrollo integral diez promover y garantizar la educación y formación comunitaria en los voceros o voceras del consejo comunal y en la comunidad en general once elaborar el informe de solicitud de transferencia de la gestión y administración comunitaria de servicios bienes y otras atribuciones y presentarla ante la asamblea de ciudadanas y ciudadanos doce presentar informe de gestión cada seis meses y rendir cuenta anualmente de su gestión y ejecución de proyectos previstos en esta ley ante la asamblea de ciudadanas y ciudadanos trece elaborar los estatutos del consejo comunal catorce elaborar las normas de convivencia de la comunidad que serán sometidas a la consideración de la asamblea de ciudadanas y ciudadanos quince elaborar el reglamento interno de funcionamiento de las instancias del consejo comunal el cual deberá contemplar como mínimo una periodicidad vicinal para las reuniones sin menoscabo de realizar convocatorias cuando lo estimen necesario dejando constancia de los acuerdos en el acta respectiva dieciséis coadyuvar con los órganos y entes del poder público en el levantamiento de información relacionada con la comunidad conforme al ordenamiento jurídico vigente diecisiete proponer la integración de políticas locales dentro del sistema de políticas públicas con carácter vinculante en el sistema de decisiones seguimiento gestión y recursos dentro del sistema de políticas públicas del plan de la patria dieciocho garantizar el carácter colectivo en los procesos de formulación de la cartografía social y agenda concreta de acción como pieza vinculante del sistema de planificación nacional y de los planes sectoriales espaciales e institucionales del plan de la patria diecinueve formar formar parte del sistema de indicadores locales y dentro del sistema estadístico y geográfico nacional para el seguimiento oportuno del cumplimiento del plan evaluación de los distintos actores y el logro de las metas y cultura colectiva de gestión veinte las demás que establezca la ley los reglamentos y resoluciones así como los estatutos del consejo comunal el reglamento interno de funcionamiento de las instancias del consejo comunal y las que sean aprobadas por la asamblea de ciudadanas y ciudadanos esto señor presidente en consideración el larguísimo artículo aprobado siguiente ciudadana secretaria vigésimo sexto se propone suprimir el artículo veintiséis en consideración aprobada la supresión del artículo siguiente vigésimo séptimo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo veintiocho que pasa a ser el epígrafe del artículo veintiséis quedando redactado de la manera siguiente epígrafe comités de trabajo esto en consideración octavo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo veintiséis que pasa a ser el artículo veintiséis quedando redactado de la manera siguiente Artículo 26. Los comités de trabajo estarán integrados por una ciudadana o ciudadano electa o electo como vocera o vocero principal y una ciudadana o ciudadano electa o electo como vocera o vocero suplente a través de un proceso de elección universal, directa y secreta, por los habitantes de la comunidad que manifiesten ante la unidad ejecutiva la voluntad de participar en la consecución de los objetivos del comité de trabajo de su interés, así como por las organizaciones comunitarias, los movimientos y organizaciones sociales y populares, de acuerdo a su ámbito de gestión. La comunidad podrá conformar los comités de trabajo que estime necesario, de acuerdo a su realidad, prácticas tradicionales, necesidades y costumbres colectivas tales como 1. Comité de Salud, 2. Comité de Tierra Urbana, 3. Comité de Vivienda y Hábitat, 4. Comité de Economía Comunal, 5. Comité de Seguridad y Defensa Integral, 6. Comité de Medios Alternativos y Comunitarios, 7. Comité de Juventud, Recreación y Deportes, 8. Comité de Alimentación y Defensa del Consumidor, 9. Comité de Mesa Técnica de Agua, 10. Comité de Mesa Técnica de Energía y Gas, 11. Comité de Protección Social de Niños, Niñas y Adolescentes, 12. Comité Comunitario de Personas con Discapacidad, 13. Comité de Educación y Formación Ciudadana, 14. Comité de Mujer e Igualdad de Género, 15. Comité para la Protección Integral de las Familias, 16. Comité para la Promoción del Parto y Nacimiento Humanizado, Lactancia Materna y Crianza Amorosa, 17. Comité de Transporte, 18. Comité de Turismo, 19. Comité de Tecnología e Innovación, 20. Comité de Ecosocialismo, 21. Comité de Justicia de Paz Comunal, 22. Comité de Planificación Comunal y Sistemas Indicadores de Seguimiento, 23. Comité de Gestión de Riesgo, 24. Comité de Mesa Técnica de Telecomunicaciones, 25. Comité de Derechos Humanos, 26. Comité de Cultura, 27. Los demás comités que la comunidad estime necesario. Los pueblos y comunidades indígenas atendiendo a sus culturas, prácticas tradicionales y necesidades colectivas podrán constituir comités de trabajo, además de los establecidos en la presente ley, los siguientes. A. Comité de Ambiente y Demarcación de Tierra en los Hábitats Indígenas. B. Comité de Medicina Tradicional Indígena. C. Comité de Educación Propia, Educación Intercultural, Bilingüe e Idiomas Indígenas. C. En los casos en que hubiere otras formas organizativas establecidas en la comunidad, diferentes las señaladas en la presente ley, estas deberán incorporarse a la constitución, funcionamiento y atribuciones de los comités de trabajo de la unidad ejecutiva, de conformidad con la normativa que los regula. Las funciones de los comités de trabajo se desarrollarán en los estatutos del Consejo Comunal y en el reglamento de esta ley. Esto, don C. Presidente. En consideración, aprobada. Siguiente. 29. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 29 que pasa a ser el artículo 27 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 27. La unidad ejecutiva del Consejo Comunal tendrá las siguientes funciones. 1. Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos en el área de su competencia. 2. Crear y organizar el sistema de información comunitario interno. 3. Coordinar y articular todo lo referido a la organización, funcionamiento y ejecución de los planes de trabajo de los comités y su relación con la unidad de contraloría social, la unidad administrativa y financiera comunitaria y las demás organizaciones sociales de la comunidad. 4. Promover la creación de nuevas organizaciones con la aprobación de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos en defensa del interés colectivo y el desarrollo integral de la comunidad. 5. Organizar el voluntariado social como escuela generadora de conciencia, activadora del deber social de cada comité de trabajo. 6. Impulsar y promover la formulación de proyectos comunitarios que busquen satisfacer las necesidades, aspiraciones y potencialidades de la comunidad. 7. Las demás que establezca la ley, los reglamentos y resoluciones, así como los estatutos del Consejo Comunal. El reglamento interno de funcionamiento de las instancias del Consejo Comunal y las que sean aprobadas por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Trigésimo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 31 que pasa a ser el artículo 29 que ando redactado de la siguiente manera. Artículo 29. Son funciones de la unidad administrativa y financiera comunitaria. Uno. Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos en el área de su competencia. Dos. Elaborar los registros contables con los soportes que demuestren los ingresos y egresos efectuados. Tres. Presentar trimestralmente el informe de gestión y la rendición de cuenta pública cuando le sea requerido por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, por el colectivo de gobierno comunal o por cualquier otro órgano o ente del poder público que le haya otorgado recursos. Cuatro. Prestar servicios financieros y no financieros en el área de su competencia. Cinco. Realizar la intermediación financiera comunitaria privilegiando el interés social sobre la acumulación de capital. Seis. Apoyar las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía social popular y alternativa. Siete. Proponer formas alternativas de intercambio de bienes y servicios para lograr la satisfacción de las necesidades y fortalecimiento de la economía local. Ocho. Promover el ahorro familiar. Nueve. Consignar ante la unidad de contraloría social del Consejo Comunal el comprobante de la declaración jurada de patrimonio de las voceras y voceros de la unidad administrativa y financiera comunitaria al inicio y cese de sus funciones. Diez. Administrar los fondos del Consejo Comunal con la consideración del colectivo Gobierno Comunal y la aprobación de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Once. Elaborar y presentar el proyecto anal de gastos de los fondos del Consejo Comunal. Doce. Presentar y gestionar ante el colectivo de Gobierno Comunal el financiamiento de los proyectos aprobados por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos. Trece. Las demás que establezca la ley, los reglamentos y resoluciones, así como los estatutos del Consejo Comunal, el reglamento interno de funcionamiento de las instancias del Consejo Comunal y las que le sean aprobadas por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo primero. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 33 que pasa a ser el artículo 31, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 31. La unidad de Contraloría Social en la instancia encargada de la prevención, vigilancia, supervisión, evaluación, control y seguimiento de los planes, programas y proyectos que desarrollen los comités de gestión del Consejo Comunal, las organizaciones e instancias del poder popular, el poder público o el sector privado que puedan afectar derechos o intereses colectivos en el ámbito geográfico de su incidencia. Estará integrada por cinco habitantes de la comunidad de electos o electas a través de un proceso de elección popular. Esta unidad realizará sus funciones sin menoscabo del control social que ejerza la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos y otras organizaciones comunitarias de conformidad con el ordenamiento jurídico. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo segundo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 34 que pasa a ser el artículo 32, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 32. Son funciones de la unidad de Contraloría Social. Uno. Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos que correspondan a sus funciones. Dos. Ejercer la prevención, vigilancia, supervisión, evaluación, control y seguimiento de los planes, programas y proyectos que desarrollen la unidad ejecutiva, la unidad administrativa y financiera comunitaria y la comisión electoral del Consejo Comunal. Dos. Las organizaciones e instancias del poder popular, del poder público o el sector privado que pueda afectar derechos o intereses colectivos en el ámbito geográfico de su incidencia. Tres. Rendir anualmente cuenta pública de sus actuaciones. Cuatro. Presentar informe de sus actuaciones cuando le sea solicitado por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos por el colectivo de gobierno comunal o cuando lo considere pertinente. Cinco. Cooperar con los órganos y entes del poder público en la función de control conforme a la legislación y demás instrumentos normativos vigentes. Seis. Conocer y procesar los planteamientos presentados por las ciudadanas y ciudadanos en relación a la gestión de las unidades y de la comisión electoral del Consejo Comunal e informar de manera oportuna a la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Siete. Las demás que establezca la ley, los reglamentos y resoluciones, así como los estatutos del Consejo Comunal, el reglamento interno de funcionamiento de las instancias del Consejo Comunal y las que sean aprobadas por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo tercero. Se propone suprimir el artículo 35. En consideración. Aprobada la supresión del artículo 35. Siguiente. Ciudadanas secretarias. Trigésimo cuarto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 36 que pasa a ser el artículo 33 quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 33. La Comisión Electoral es la instancia del Consejo Comunal encargada de organizar y conducir los procesos de elección o revocatoria de las voceras o voceros del Consejo Comunal y las consultas sobre aspectos relevantes de la vida comunitaria, así como cualquier otro que decida la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Estará integrada por cinco habitantes de la comunidad electa o electos como voceras o voceros principales y dos habitantes electos o electos como voceras o voceros suplentes. Los integrantes de la Comisión Electoral durarán tres años en sus funciones, contados a partir de su elección en Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Quienes integren la Comisión Electoral no podrán postularse a las unidades del Consejo Comunal. Esto es uno, Presidente. En consideración, aprobado el artículo. Siguiente, Secretaria. Trigésimo quinto. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 37 que pasa a ser el epígrafe del artículo 34 quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe funciones de la Comisión Electoral. Esto es uno, Presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo sexto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 37 que pasa a ser el artículo 34 quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 34. La Comisión Electoral del Consejo Comunal ejercerá las siguientes funciones. Uno, elaborar y mantener actualizado el registro electoral del Consejo Comunal conformado por todas las y los habitantes de la comunidad mayores de 15 años de edad de acuerdo a lo establecido en esta ley. Dos, informar a la comunidad todo lo relativo a la elección, reelección o revocatoria de las voceras o voceros del Consejo Comunal, así como los temas o objetos de consulta. Tres, elaborar y custodiar el material electoral. Cuatro, convocar a las y los habitantes de la comunidad para que se postulen como aspirantes o voceras o voceros a las unidades del Consejo Comunal. Cinco, coordinar el proceso de votación. Seis, verificar los requisitos exigidos a las postuladas o postulados en las instancias del Consejo Comunal. Siete, escrutar y totalizar los votos firmando los resultados con los testigos electorales designados o designados. Ocho, conocer y decidir sobre las impugnaciones presentadas sobre los procesos electorales o las consultas formuladas. Nueve, levantar el acta del proceso de elección y sus resultados. Diez, proclamar y juramentar a los que resulten electas o electos como voceras o voceros de las unidades del Consejo Comunal. Once, organizar y coordinar los procesos electorales en los lapsos establecidos en la presente ley en los estatutos del Consejo Comunal. Doce, informar los resultados de las consultas realizadas en la comunidad. Trece, velar por la seguridad y transparencia de los procesos electorales. Catorce, cuidar y velar por la preservación de los bienes y archivos electorales de la comunidad. Quince, elaborar y presentar ante el colectivo del Gobierno Comunal un estimado de los recursos a los fines de llevar los procesos electorales de revocatoria y las consultas sobre los aspectos relevantes de la comunidad. Dieciséis, notificar al colectivo Gobierno Comunal con dos meses de anticipación el cese de las funciones de la Comisión Electoral a los fines de la preparación del proceso de elección de sus nuevos integrantes. Diecisiete, coordinar el ejercicio de sus funciones con el Poder Electoral, incluyendo lo relacionado con la progresiva automatización de los procesos electorales. Dieciocho, realizar el registro electrónico de los resultados y su notificación al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación. Diecinueve, conocer las solicitudes y emitir las constancias de residencia de los habitantes de la comunidad a los efectos de las actividades inherentes del Consejo Comunal sin menoscabo del ordenamiento jurídico. Veinte, mantener actualizado el censo demográfico del Consejo Comunal conformado por todas las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la comunidad. De acuerdo a lo establecido en la presente ley, veintiuno, las demás que establezca la ley, los reglamentos y resoluciones, así como los estatutos del Consejo Comunal, el reglamento interno de funcionamiento de las instancias del Consejo Comunal y las que le sean aprobadas por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Esto, señor presidente. Orden, diputadas y diputados, por favor, orden. En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo séptimo. Se incorpora un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 35, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, renovación de las vocerías del Consejo Comunal. Esto, señor presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo octavo. Se incorpora un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 35, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 35. La Comisión Electoral, con 60 días de anticipación al vencimiento de las vocerías, convocará a la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos con el fin de... Uno, elegir la nueva Comisión Electoral. Dos, ratificar, conformar o desincorporar comités de trabajo de la unidad ejecutiva. Tres, definir y aprobar las fechas del cronograma electoral conforme a las disposiciones de esta ley. Una vez realizado el proceso electoral para la renovación de las vocerías, la Comisión Electoral, en un máximo de 10 días posteriores al acto de votación de las vocerías del Consejo Comunal, deberá consignar por vía electrónica al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, los siguientes recaudos. A, acta de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos en la que se eligió la Comisión Electoral. Se aprobaron los comités de trabajo que integran la unidad ejecutiva y se definieron y aprobaron la fecha del cronograma electoral. B, acta de totalización de la elección y adjudicación de las vocerías de las unidades del Consejo Comunal. C, censo demográfico de la comunidad. D, mapa del ámbito geográfico de la comunidad. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo noveno. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 39, que pasa a ser el artículo 37, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 37. Las voceras o voceros del Consejo Comunal podrán ser revocadas o revocados por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos siempre que se encuentren incursos en alguna de las causales siguientes. Uno. Actuar de forma contraria a las decisiones tomadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos o el colectivo del Gobierno Comunal del Consejo Comunal. Dos. Falta evidente a las funciones que le sean conferidas de conformidad con esta ley, los estatutos y el reglamento interno de funcionamiento de las instancias del Consejo Comunal, salvo que la falta sea por caso fortuito o de fuerza mayor. Tres. Omisión o negativa por parte de las voceras o voceros del Consejo Comunal a presentar los proyectos comunitarios decididos por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos durante los órganos o entes del poder público a los fines de su aprobación. Cuatro. Presentar los proyectos comunitarios en orden distinto a las prioridades establecidas por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Cinco. Representar, negociar individualmente asuntos propios del Consejo Comunal que corresponde a decidir a la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Seis. No rendición de cuentas en el tiempo legal establecido para ello o en el momento exigido por el colectivo de gobierno comunal o la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Siete. Incurrir en malversación, apropiación, desviación de los recursos asignados generados o captados por el Consejo Comunal o cualquier otro delito previsto en las leyes en materia de lucha contra la corrupción y el ordenamiento jurídico penal. Ocho. Omisión en la presentación o falsedad comprobada en los datos de la declaración jurada de patrimonio de inicio y cese de funciones. Nueve. Desproteger, dañar, alterar o destruir el material electoral, archivos o demás bienes electorales del Consejo Comunal. Diez. Proclamar o juramentar como electas o electos a personas distintas las indicadas en los resultados definitivos. Once. No hacer la respectiva y amplia publicidad a los fines de la realización de los procesos electorales. Doce. No llevar el registro electoral o el censo demográfico o no actualizarlos conforme a lo establecido en esta ley. Trece. Incurrir en actos contrarios a la independencia y seguridad de la Nación, así como en prácticas discriminatorias contrarias a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Esto, señor presidente. Con un poquito de agua, secretaria. Para comentar lo siguiente a las diputadas y diputados. Si ustedes pudieran ver el espectáculo que les corresponde apreciar a la Junta Directiva cuando la ciudadana secretaria está leyendo un artículo de una importante ley que es la ley de los consejos comunales y ustedes están conversando y aquí tenemos invitados que los están viendo conversar, hablar por teléfono en Amela Tertulia. Yo no solicito, exijo que si un diputado o diputada quiere tener alguna conversación con otro diputado o diputada o con algún familiar o con algún miembro de su tolda política por teléfono, sírvanse por favor, desalojar la sala, hacer su conversación y luego reingresar. Gracias. En caso contrario, si continúa la situación, entonces esta Junta Directiva se va a encargar de pedirle, por favor, que abandone la sala mientras mantiene la conversación. ¿Sí? ¿Sí va? ¿Está pago? Ok. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 40 que pasa a ser el artículo 38, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 38. La iniciativa de solicitud para la revocatoria de las voceras o voceros del Consejo Comunal procede en los siguientes casos. 1. Por solicitud del 10% de la población mayor de 15 años habitantes de la comunidad. 2. Por solicitud de la unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal. Esto, señor presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Cuadragésimo primero. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 41 que pasa a ser el artículo 39, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 39. La solicitud de revocatoria de las voceras o voceros del Consejo Comunal realizada por el 10% de la población mayor de 15 años habitantes de la comunidad deberá formalizarse por escrito ante la unidad de Contraloría Social acompañada de los elementos probatorios. Esta unidad preparará el informe respectivo en un lapso no mayor de 15 días continuos contados a partir de la recepción de la solicitud el cual presentará ante el colectivo de gobierno comunal para su consideración. Cuando la solicitud de revocatoria sea realizada por la unidad de Contraloría Social deberá formalizarse por escrito acompañada del informe respectivo ante el colectivo del gobierno comunal para su consideración. En ambos supuestos recibido el informe de la unidad de Contraloría Social el colectivo de gobierno comunal en un lapso no mayor de 15 días continuos lo presentará ante la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos para la toma de decisiones correspondiente. De ser aprobada la revocatoria asumirá la vocera o vocero suplente. La Comisión Electoral informará sobre los resultados de la revocatoria y consignará por vía electrónica el acta respectiva al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana el cual en un lapso no superior a 10 días efectuará el registro de la sustitución de las vocerías. Durante todo el procedimiento de revocatoria deberá garantizarse el derecho a la defensa y al debido proceso. En caso de que la denuncia sea en contra de una vocera o vocero de la unidad de Contraloría Social la solicitud de revocatoria se presentará directamente ante el colectivo del gobierno comunal. La decisión revocatoria será tomada por mayoría simple de los asistentes de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos siempre que la misma cuente con un quórum del 20% de la población mayor de 15 años de esa comunidad. En los casos que las voceras o voceros suplentes estén imposibilitados para asumir las funciones de las voceras o voceros del Consejo Comunal que fueron revocados, la Comisión Electoral tendrá 30 días para llevar a cabo el proceso electoral donde se elegirán las nuevas voceras o voceros que culminarán en el periodo de los que fueron revocados mediante votación universales, directas y secretas. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Cuadragésimo segundo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 45 que pasa a ser el artículo 43 quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 43. El ciclo comunal está conformado por cinco fases las cuales se complementan e interrelacionan entre sí y son las siguientes. Uno. Diagnóstico. Esta fase caracteriza integralmente a las comunidades. Se identifican las necesidades, las aspiraciones, los recursos, las potencialidades y las relaciones sociales propias de la localidad. Se emplean los recursos de la historia local así como la cartografía social y participativa como construcciones colectivas del imaginario colectivo. Dos. Plan. Es la fase que determina las acciones, programas y proyectos que, atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de la comunidad y se inserta dentro del sistema de planes del plan de la patria. Tres. Presupuestos. Esta fase comprende la determinación de los fondos, costos y recursos financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la comunidad destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos establecidos en el plan comunitario de desarrollo integral. Se procura analizar, proponer e insertar dentro del sistema de políticas públicas a las distintas escalas a fin de generar sinergias y economía de escala en el sistema de recursos. Cuatro. Ejecución. Esta fase garantiza la concreción de las políticas, programas y proyectos en espacios de tiempo establecidos en el plan comunitario de desarrollo integral, garantizando la participación activa, garantizando la participación activa y consciente y solidaria. Disculpe, Presidente, vuelvo a leer. Cuatro. Ejecución. Esta fase garantiza la concreción de las políticas, programas y proyectos en espacio y tiempo establecidos en el plan comunitario de desarrollo integral, garantizando la participación activa, consciente y solidaria de la comunidad. Cinco. Contraloría social. Esta fase es la acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo comunal para la concreción del plan comunitario de desarrollo integral y, en general, sobre las acciones realizadas por el Consejo Comunal, ejercida articuladamente por los habitantes de la comunidad, la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, las organizaciones comunitarias y la unidad de contraloría social del Consejo Comunal. Se participará y desarrollará un sistema de indicadores dentro del sistema estadístico y geográfico nacional para fortalecer el seguimiento oportuno del plan. Las fases del ciclo comunal deberán estar avaladas y previamente aprobadas por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos en el Consejo Comunal respectivo. Las fases del ciclo comunal se instrumentarán a través de la agenda concreta de acción, construida a partir del mapa de soluciones y este, a su vez, de la cartografía social y participativa de la historia local de la comunidad. Esto, señor presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Cuadra décimo tercero. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 46, que pasa a ser el artículo 44, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 44. Los consejos comunales, a través de los comités de economía comunal, elaborarán los proyectos socioproductivos con base en las potencialidades de su comunidad, impulsando la propiedad comunal y social, orientados a la satisfacción de las necesidades colectivas de la comunidad y vinculados al Plan Comunitario de Desarrollo Integral. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadra décimo cuarto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 47, que pasa a ser el artículo 45, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 45. Los consejos comunales recibirán de manera directa los siguientes recursos financieros y no financieros. Uno. Los que les sean transferidos por la República, los Estados y los municipios. Dos. Los que provengan de la gestión y administración comunitaria de los servicios públicos que les sean transferidos por el Estado. Tres. Los generados por su actividad propia, incluido el producto del manejo financiero de todos sus recursos. Cuatro. Los recursos provenientes de donaciones de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Cinco. Los aportados por los órganos y entes del poder público para el financiamiento de proyectos previstos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, en el marco del Plan de la Patria, como forma específica del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y su sistema de planes. Seis. Cualquier otro generado de actividad financiera que permita la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Esto es, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadrajecimo quinto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 51, que pasa a ser el artículo 49, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 49. El Consejo Comunal deberá formar cuatro fondos internos. Acción social, gastos operativos y de administración, ahorro y crédito social y riesgo, para facilitar el desenvolvimiento armónico de sus actividades y funciones. Serán administrados por la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, previa aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos con la justificación del colectivo de gobierno comunal. Esto es, señor presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Cuadrajecimo sexto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 57, que pasa a ser el artículo 55, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 55. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana tendrá las siguientes atribuciones. Uno, diseñar, coordinar y realizar el seguimiento y evaluación de las políticas, lineamientos, planes y estrategias que deberán atender los órganos y entes del poder público en todo lo relacionado con el apoyo a los consejos comunales. Dos, el registro por vía electrónica de los consejos comunales y la emisión del acta y certificado correspondiente. Tres, diseñar y coordinar el sistema de información comunitario y los procedimientos referidos a la organización y desarrollo de los consejos comunales. Cuatro, diseñar y dirigir la ejecución de los programas de educación y formación comunales. Cinco, orientar técnicamente en caso de presunta responsabilidad civil, penal y administrativa derivada del funcionamiento de las instancias del consejo comunal. Seis, recabar, sistematizar, divulgar y suministrar la información proveniente de los órganos y entes del poder público relacionada con el financiamiento y características de los proyectos de los consejos comunales. Siete, promover los proyectos sociales que fomenten e impulsen el desarrollo endógeno de las comunidades articulados al plan comunitario de desarrollo integral. Ocho, prestar asistencia técnica en el proceso de ciclo comunal. Nueve, coordinar con la Contraloría General de la República mecanismos para orientar a los consejos comunales sobre la correcta administración de los recursos. Diez, fomentar la organización de consejos comunales. Once, financiar los proyectos comunitarios, sociales y productivos presentados por los consejos comunales en sus componentes financieros y no financieros, con recursos retornables y no retornables en el marco de esta ley. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo séptimo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 59, que pasa a ser el artículo 57, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 57. Los órganos y entes del Estado en sus relaciones con los consejos comunales darán preferencia a la atención de los requerimientos que estos formulen y a la satisfacción de sus necesidades, asegurando el ejercicio de sus derechos cuando se relacionen con estos. Esta preferencia comprende. Uno, especial atención en los consejos comunales en la formulación, ejecución y control de todas las políticas públicas y comunales. Dos, asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para la atención de los requerimientos formulados por los consejos comunales. Tres, preferencia de los consejos comunales en la transferencia de la gestión y administración comunitaria de servicios públicos, bienes y otras atribuciones. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo octavo. Se propone suprimir el artículo 60. Esto, señor presidente. En consideración la supresión del artículo 60. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo noveno. Se propone aprobar con modificación la disposición derogatoria única, quedando redactada de la siguiente manera, disposición derogatoria única, quedan derogadas todas las normas que colidan con esta ley. Esto, señor presidente. En consideración la disposición derogatoria, queda aprobada. Siguiente. Quincuagésimo. Se propone aprobar con modificación el contenido de la disposición transitoria primera, que pasa a ser la disposición transitoria única, quedando de la siguiente manera, disposición transitoria única. Las voceras y los voceros de los consejos comunales electas o electos en los años 2022 y 2023 tendrán una duración de tres años en sus funciones, contados a partir de la fecha de su elección. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo primero. Se propone suprimir las disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Esto, señor presidente. En consideración la supresión de disposiciones transitorias. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo segundo. Artículo 49. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo tercero. Artículo 50. Imprímase esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único. Explíquese, perdón, aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda, agréguese epígrafes a los artículos que no lo tenga y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda, con los datos de sanción y promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la ley de publicaciones oficiales. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente, secretaria. Es todo del proyecto de ley, señor presidente. Bien. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, se declara sancionada la ley orgánica de los consejos comunales y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero felicitar a las diputadas y diputados que estuvieron al frente del proceso de consulta para llevar adelante esta importantísima reforma de ley, pero felicito especialmente a los voceros y voceras de los consejos comunales, de las comunas que han sido recientemente renovados en su vocería, que ahora cuentan con un instrumento fundamental que es su ley de los consejos comunales, renovado y adaptado a los nuevos tiempos de la revolución bolivariana. Felicitaciones voceras y voceros del Poder Comunal. Expreso la emoción de la Asamblea Nacional que hoy sanciona la ley orgánica de los consejos comunales. Un abrazo a todas y a todos. Solicito suban a este podio a voceras y voceros de los consejos comunales, mi hermana Noris Herrera, de la Comuna Socialista Antonio José de Sucre, Loredana Tobar, de la Comuna Renacer de Vistalegre, y Legna Serrano, Comuna Socialista Simón Bolívar. Loredana Tobar, de la Comuna Socialista Antonio José de Sucre, Loredana Tobar, de la Comuna Socialista Antonio José de Sucre, secretaria. Agotada la agenda del día ciudadano presidente. En consecuencia se levanta la sesión y se convoca para el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde. Un abrazo a todas y a todos. De esta manera concluye la sesión ordinaria de hoy jueves 22 de junio del año 2023 en la cual se le dio cumplimiento a todos los puntos contemplados en el orden del día. En el primer punto el proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 197 aniversario de la instalación del Congreso Anficiónico de Panamá el 22 de junio de 1826 tomaron la palabra los diputados Rudy Puerta y el diputado Alfonso Campos, siendo aprobado este punto por unanimidad. De igual manera el segundo punto de la agenda del día la primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura contó con los derechos de palabra otorgado a la diputada Mayre Castillo y al diputado Oscar Rondero siendo aprobado por unanimidad. El tercer punto de la agenda del día la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales fue aprobado por mayoría calificada. De esta manera despedimos nuevamente este espacio retornando el pase a nuestra programación habitual invitando a todas y a todos a mantenerse en nuestra sintonía no sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano la consigue por acá por ANTV tu canal al parlamento muy buenas tardes gracias. 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 Gracias.